Hola, mi nombre es Triana Nastroza, soy ganadora del tercer premio de la Catedral de Estudiantes. Soy estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y este concurso me lo presentó la Catedral de Grabado Complementario en el que teníamos que trabajar con la idea de memoria. Y esto a mí me hizo pensar en nuestras raíces y en nuestras madres, cómo las tomamos como un hogar primario al que siempre podemos volver y sentimos seguros. Pero a su vez esto me hizo reflexionar sobre cómo también tendemos a olvidar su propia individualidad. Para este trabajo utilicé como técnica la transferencia y la impresión digital. Y me gustaría agradecer a la organización de VIGAI 2019 por darnos esta oportunidad.